Preparate para disfrutar un nuevo aniversario de General Roca. A pura acción, durante todo el mes de septiembre vamos a seguir inaugurando una obra tras otra para todos los vecinos. Y el primero, el día del cumpleaños de Roca, vení, vení a acompañarnos. Vamos todos a bailar con los Totora. Los Totora. ¡Gracias!